SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez 4 y 4, 3 y 4 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Felices madrugadas de radio Hoy ya es, sí, hoy despertamos a Raquel Mascaraquia Eso de las 4 y media Eso quiere decir que hoy es martes, ¿verdad? Hola, Pajarraco, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Hola, muy buenos días, Roberto Confírmame, por fin es martes Oye, ¿quién decía ayer? Ayer oí una nueva teoría Bueno, el refuerzo de esa teoría De que vivimos en el espíritu De un DJ de los 40 Ayer oí aquí en esta casa Sí, 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 sí Ayer oí aquí en esta casa alguien que dijo No, yo el martes no lo veo tan mal Porque ya lo veo más próximo al fin de semana Creo que fue una compañera de hoy por hoy En el ratito este que tienen así de De charladito con sus músicas y sus cosas A las 6 y pocos minutos, ¿no? Cuando arranca el hoy por hoy Bueno, es una forma optimista de ver la semana Me parece que fue Gillian Sí, 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 sí Tú también lo oyes, ¿no? También te pones el coche Hombre, por supuesto ¿Qué lleva? ¿Sistema DAP? ¿O en la FM? ¿O quizá en la onda media? ¿Cómo oyes tú? Llevo ese sistema El DAP El DAP No, hombre, ayer Es una de las dudas ¿Cuánto aprendemos? Ahora que se van abriendo Pero no queremos nosotros Lo dijo ayer un oyente Que no queremos nosotros tener el DAP, ¿no? No, bueno Oye, pues a lo mejor tenía su parte de razón Porque si tiene tantas ventajas Cosa que nos dijeron ayer Me parece que no se comentó Pero el sistema este del DAP Esto evitaría, limitaría O sea, evitaría Los límites esos que tienen muchos conductores Que van por ahí Que nos dicen No, oye, es que tengo que escuchar Recuerdo como había amigos de La Rosca Camioneros, transportistas Que se organizaban Y decían No, yo voy escuchando radio Por ejemplo Los que hacían Cuando hacían la ruta Barcelona-Madrid Yo voy escuchando Radio Barcelona hasta tal punto Después tengo que poner Ser Tarragona Un poquito Reus Después conecto con no sé qué Hasta que llego a Radio Zaragoza Todo esto con una frecuencia Una única frecuencia en toda España Se evitaría No se perdería La red La calidad es mejor Pero, oye A lo mejor tenía razón Por algo lo diría Aquel oyente Que al que yo escuché ayer Que nos ha dado la respuesta Desde Asturias Que lo vi bastante documentado Y puesto en el tema Sí, y muy convencido Muy convencido Muy convencido O sea que yo estoy con DAP Ya Tú estás con DAP Bueno, es que no sé si puedo decirlo Porque claro Yo tengo que ser corporativo Y a lo mejor Si estamos en contra realmente No, pero que ¿Qué vamos a estar en contra? Pero una cosa Déjame a mí Buscarme una conspiración también No, pero una cosa Es que aunque de verdad No le interesa a la radio comercial Que se haya instaurado Que se haya propagado Popularizado el sistema de este DAP Como decía el oyente Eso no quiere decir Que no exista Que no imitamos Que algunos coches Estén Como decía Lo estén Implementando Dentro de las prestaciones Que tienen de audio Etcétera Que incluso sea obligatorio Que en algunos países Nórdicos Ya haya desaparecido La FM Y solo se escuche Por ese sistema Y que los que por casualidad Lo tenemos ahí En el dispositivo del vehículo Una radio En casa ya es un poquito Más difícil Porque esto ya es Un aparatejo Un pelín más caro Que una radio convencional Pero en el coche lo llevas Y oye por comodidad Lo llevas puesto ahí No vas en contra De los intereses De tu empresa Yo te puedo decir Que en mi radio del coche Llevo una cinta Con un cable Que conecto al móvil Ah vale O sea que no sé Si eso tendrá Ya bueno Si lo conectas al móvil También vas escuchando Radio digital Bueno vas a saludar Que tienes a la Parda Ahí también a tu derecha Como siempre Parda como está Buenos días Digo buenos días Si no me saludan Me voy y ya está No hombre No 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 Porque digo Como No sé si es un tema Que te interesa mucho Este del debate Sobre el DAB Pero que aprendemos mucho Cuando abrimos sesión De preguntas y respuestas Eso es evidente Eso es seguro Eso es evidente Que aprendemos aquí muchísimo Bueno hoy Antes de que llegue ese momento Tenemos una historia Que acabo de compartir Con los oyentes En el avance En el relevo este Que nos damos Con Mara Torres En el faro Pero que es posible Que os haya pillado En el ascensor A vosotros Y a otros oyentes Que todavía no estaban por aquí Otros oyentes Que después ya me lo contarán En el se amanece Otros que se incorporan En este momento Porque se acaban de despertar Porque si no No habría excusa Para no estar escuchando La radio Durante el faro El primer día Se llama la historia Historia de detectives Que dice así Juego del Si no Carece de importancia Se habían casado Se habían casado Y ese era el primer día Que Miguel se despertaba Junto a Elena Él lo primero que hace Es mirar por la ventana Respira hondo Antes sí tenía Aquel paisaje idílico Con el que había estado Soñando toda la vida Aquel paisaje Que solo había visto Hasta ese momento En los folletos De las agencias Y en los blogs De viajeros Le tomó otra vez El pulso a Elena Y comprobó Que estaba muerta Juego No había fallado Suspiró de nuevo Puso la radio Y en ese momento Lo que oyó Volvió a confirmarle Que nadie le iba a culpar De aquel asesinato Toma ya Hasta ahí puedo leer ¿Era con Dab? ¿O era la radio? La radio Si me lo preguntas ¿Era Dab? Yo te diría Creo que para Para darle verosimilitud No, que carece de importancia Que para la historia en sí Carece de importancia Para darle verosimilitud Yo diría que no Que no era Dab Porque el Dab Como no ha sido Un sistema así Muy extendido Muy popular No tiene por qué Digamos que carece de importancia Repito otra vez Antes de que se os haya ocurrido Se habían casado Y ese era el primer día La primera mañana Que Miguel se despertaba Junto a Elena Él Y lo primero que hace Es mirar por la ventana Y respiraba hondo Antes sí tenía Aquel paisaje idílico Con el que había estado Soñando toda la vida Aquel que había anhelado Porque solo había visto En los folletos De las agencias Y blogs de viajeros Le toma el pulso a Elena Y comprueba que está muerta No había fallado Suspira de nuevo Pone la radio Y en ese momento Lo que oye Vuelve a confirmarle Que nadie le iba a culpar Por aquel asesinato 900, 100, 800 Yo puedo responder Si no carece de importancia No intentéis sobornar Ni a La Parda Ni a Edgarita Ni a nadie del equipo Porque Primero que Mantenemos en el anonimato A los guionistas Que colaboran en estas historias Salvo que sea una Historia Una propuesta De un oyente Y en ese caso El oyente No puede jugar Digo que Nadie más Sabe Que hay detrás De esta historia Solo puedo responder Edgarita y La Parda Son cómplices vuestros No nuestros Sino vuestros Son detectives Y están en las mismas condiciones Que vosotros Si no carece de importancia Ahora que si quieren mandar algo Oye O sea Os ha llegado algo Últimamente Si si Nos llegaron unas pasas Buenísimas A las pasas Pero hay que repetirlo Vale Y un libro Un pedazo de libro El librón Te ha llevado Os ha llegado ya el libro Si 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 Ah vale 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 El libro que es Líneas Cruzadas Líneas Cruzadas Y ahora digo lo de que está teniendo Una gran acogida por la crítica Y que está en las mejores librerías En las peores no está Todavía no Todavía no Hasta el 18 de enero que nos sale Todavía no está Ni en las mejores Ni en las peores Estará en las mejores No va a estar en ninguna En las peores no va Estará en las mejores Oye Que por cierto El libro que sumamos Igual que las pasas Igual que las dos camisetas De Edgarita Igual que el licor café De Morelos Igual que la sidra De Laura Martínez Igual que Ah bueno Claro El lote de dulces Post navideños De De Miguel De Miguel De Miguel De Zaragoza Igual que todo eso Para sortear entre Ahora mismo hay 4.525 Potenciales Ganadores de ese lote Pero digo potenciales Porque vamos a dar unos días Esta semana dijimos Incluso a lo mejor Lo alargamos un poco más Hasta inicios de la semana siguiente Porque de esos 4.525 Solo el 10% Se han apuntado Que ya es mucho Porque son casi 400 personas Que nos han enviado Una captura Que demuestra Que sigue la lista De si amanece Nos vamos a ser En Spotify ¿Dónde hay que enviar la captura? A Siamanece Arroba Cadenaser ¿Vale? Seamanice ¿Cómo? No teníamos un WhatsApp Tenemos un WhatsApp Lo que pasa que no me acuerdo Ahora de él Iba a ser más fácil No, no Mejor más rápido Al correo electrónico Porque así lo unificamos todo Y sobre todo Para después Hacer el sorteo Si hay 3000 mails Pues es más fácil Ponerlo Numerarlos En una hoja de Excel Y hacer el sorteo Todavía guardo Aquella aplicación gratuita ¿Os acordáis? La de los sorteos Ah, sí Buenísima 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 Lo único que Vamos a hacer una Vamos a hacer una simulación Vale Lo digo porque Uy, actualizar Ahora solo por 1,99 No, continúa con la versión básica Eso Que tenga anuncios, ¿no? Sí, seguro que salen Anuncios Pero Número inicial Es que no sé si Si da la básica No sé si da para 4.500 Claro Es que ha dicho 1,99 Como si Madre mía Como si fuera eso No, pero digo ahora Porque No por nada No, no, no Se nos va de precio Se nos va de presupuesto Yo creo que entra en el presupuesto Se amanece perfectamente Y si no, oye Lo pagáis carita Y no pasa nada Pero que Que el problema es que Pero eso es la suscripción anual O es mensual Claro El 1,99 Porque claro No, no lo sé No lo sé Para sacarle un poco de juego a esto Hay dos sorteos cada mes No, no, no Pero que no sería problema Si lo único que quería comprobar Es que Si la versión básica Da para 4.500 ¿Sabes? No creo Sí, sí, sí ¿Si da? Ganaría Digo el número que ganaría Ah, vale Venga, decid un número así A voleo Yo voy a decir El 1.723 No Más bajo El 985 Más bajo El 833 Pásame la patata caliente Pásame la patata caliente Habría sido el 614 Pero ese no va a ser Quiero decir Porque todavía Imagínate que a lo mejor No tenemos ni 600 Correos Que nos perdemos Todo eso Por aquellos que seguís Una lista Que es la música Así del universo Si amanece ¿Dónde hay temazos? Como este Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Por aquellos que se han ¡Gracias! 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 Porque esa era una duda que ha quedado de las poquitas preguntas que ha hecho Mara Torres. Bueno, en realidad lo ha dado por hecho, porque como el tema de mañana es dónde, en el faro, dice que ha dado por hecho que estaban en la cama. Y esa es la pregunta de Isaac. Se habían casado, ese era el primer día que Miguel se despertaba junto a Elena. Él miró por la ventana, respiró hondo, antes sí tenían aquel paisaje idílico con el que había soñado toda la vida, el que solo había visto en los folletos de las agencias y blogs de viajeros. Le tomó otra vez el pulso a Elena y comprobó que estaba muerta. No había fallado. Suspira de nuevo, pone la radio y en ese momento lo que oye, vuelve a confirmarle que nadie le iba a culpar por aquel asesinato. Estaban en la cama. Juancho está en ruta hacia Valencia. Hola, Juancho. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Feliz año, Juancho! ¡Feliz año! ¡Qué bien vives, eh! Sí, de lujo. Oye, de vacaciones desde el 27 hasta hoy, no me puedo quejar. Ah, sí, desde el 27 hasta hoy estabas ahí de vacaciones. Bueno, hombre. En el tambá y en casita, sí. Vale, vale, vale. Oye, y entonces tú no tienes el vicio de escuchar la radio por la noche si estás de vacaciones, o sí. No, ¿no? No, tengo otro vicio que es el de dormir. Vale, vale, ese es más sano. A sus horas normales. Sí, 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 sí. Ese es un vicio muy sano. Oye, Juancho, pues nada, mira. Está muy bien entonces que te pilla una historia en la que todavía no hemos hincado el diente. Así que te pilla de nuevas como tu regreso a lo cotidiano. Venga, pregunta. A ver, ¿ella ha muerto envenenada? Ella ha muerto envenenada. Técnicamente no lo llamaría así. Bueno, te la voy a plantear de otra manera. ¿Ha muerto intoxicada? Se parece más eso. Vale, ¿lo que escucha por la radio es una intoxicación masiva? No. Pues ya está. ¿Ya está? Pues ya mi teoría se ha derrumbado. Vale. ¿No quieres saber lo que Mara Torres daba por... Bueno, daba por sentado. Tampoco es que nos hemos precipitado ya sobre las señales horarias. Prácticamente no he tenido tiempo yo de hacerle una apreciación. No, no, yo. Porque estaba llamando a vosotros. Claro, por eso digo que lo estoy recordando yo ahora. Y es la primera pregunta que ha hecho Isaac sobre si estaban en la cama cuando despiertan. Yo voy a decir que no. Que no estaban en la cama. No estaban en la cama cuando despiertan. No. Pero bueno, oye, tienes un número. En tu regreso ya ha sido el más rápido a este lado del Mississippi. Tienes un número para el sorteo de este viernes. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Venga, que vaya bien. Buen viaje. Venga, agur, agur. Agur, hasta ahora. Tengo una rápida. Sí. ¿Estaban en un coche? ¿O en un vehículo? En un vehículo. En un vehículo. Lo amplías a vehículo. Sí, lo amplío a vehículo. Sí. Vale, un punto para mí. Vale. ¿Quieres que te ponga aquí en la lista del sorteo? Sí, por favor. Si nos lo impiden las normas del programa. Bueno, pero me hace ilusión. Vale, vale, vale. O sea, yo te pongo para los números que no le doy a Edu de Madrid que dice que no quiero número. Te lo pongo a ti y después te quito de la lista. Venga, pues uno para la parda y después la quitamos. Vale. 900, 100, 100, 800, Joan desde Barcelona. Hola, Joan. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí investigando. Investigando. Venga, a ver si nos ayudas a avanzar. Yo lo primero que, al oír la historia, que es la primera pregunta que se me ha venido a la cabeza, es si al despertar lo que veía en la radio era un boletín de noticias. Un boletín de noticias. Sí, tendría sentido. Podría ser un boletín de noticias, sí. Puede ser. Sí, sí, puede ser, puede ser. Y luego ya no tengo más. No tienes más preguntas, no tienes más por dónde tirar. Bueno, tenía una teoría, pero... A ver, a ver. Ha muerto por asfixia, pregunta Olytum en YouTube. Hemos dicho que intoxicada, envenenada, no nos acaba de encajar, intoxicada sí que podría ser. Esto de asfixia también podría ser verosímil. También. ¿Qué teoría tenías tú, Joan? Que en ese boletín de noticias dijeran que esta persona ya estaba fallecida. Ah. Claro, no le pueden acusar de asesinar a una persona que legalmente estaba ya muerta. Pero no tengo argumentos para... Ya, ya, ya. No, pero es una muy buena teoría. Y hasta aquí, hasta aquí... Hasta aquí, hasta aquí. Pero te tengo que decir que no. Que no es exactamente porque en ese boletín de noticias hablen de que Elena ya estaba muerta. No exactamente. No exactamente. No exactamente. Pero se parece algo. Si te digo que se parece algo, vas a pensar que se parece mucho y a lo mejor os puedo confundir. Pero si te doy un no absoluto, es posible que también os despiste porque no contéis con algo que sí que puede entrar aquí en juego. Bueno, pues a ver si entre todos lo apeliguamos. De todas formas, mira, voy a hacer una cosa. Para compensar esta segunda pregunta, para que veas que para mí ha tenido mucho valor, te doy un número también para el sorteo del viernes. Muchas gracias. ¿Vale? A ver si hay... Tú sabes lo que se consigue con el sorteo del viernes, que se entra en la final mensual si ganas. Sí, sí, sí. Una cata rural. Bueno, eso después ya vas a la final mensual. Si ganas una plaza en la final mensual, en la final está a cuatro. Con los ganadores de cada una de las semanas llegas a los play-offs de final de temporada. Y si en la competición esta ya eliminatoria te alzas con el título de detective del curso, te vas con quien tú quieras un fin de semana largo de tres días, dos noches, a una casa rural donde allí podrás investigar un crimen, voy a entrecomillar esto, de un crimen real, porque son unos actores que... No, no, sí, es real. Es real. Y te puede tocar a ti. No, no, vas a investigar, no vas a edictivo. A ver si me toca. A ver si te toca investigar. Joan, gracias. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. 900, 100, 800. ¿Muere por inhalar dióxido de carbono del tubo de escape? Pregunta Isaac. Esa es la buena. La tenía yo apuntada. Estabas pensando en eso cuando has preguntado por lo del vehículo, ¿no? Bueno, que has ampliado, porque si preguntas coche yo te digo que no, pero después resulta que es una furgoneta o cosas de esas. No muere por inhalar dióxido de carbono del tubo de escape. ¿Alguna alternativa a esta? ¿Alguna tuya? Venga, va. ¿Muere por algo relacionado con el coche? Muere por algo relacionado con el coche. Con el vehículo. Sí, con el vehículo. Sí, con el vehículo. Ampliamos, ampliamos el vehículo. Exactamente no. Exactamente no. Pero también me crea mis dudas, como la última que había hecho Joan, de si en la radio dicen... Claro, en la radio específicamente no dicen, Elena, ta, 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 ha muerto. No, no lo dicen eso. Pero sin embargo hay, en el espíritu de la pregunta, a lo mejor no lo ha hecho con esa intención, pero en el espíritu de la pregunta de Joan, había algo, igual que en esta última tuya, Edgarita. Sí. Hay algo bueno. Hay algo ahí que, escarbando, escarbando... Vamos a Valladolid. 900, 100, 800. Fran, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí ya casi terminando la noche, por suerte. Bueno, venga, venga. A ver si la terminamos ya coronándonos. Le decía Mara Torres, no sé si mañana te tendré que poner al corriente de cómo va la investigación, si a las cuatro y media, incluso antes de despertar a Raquel Mascaraque, vamos a tener tiempo de hacer algún ratito de preguntas y respuestas, o si esta va a ser una historia de aquellas que se va a eternizar. Porque soy incapaz, después de tantos años... ¿Tú qué crees? ¿Que estamos cerca o no estamos cerca de la solución, Fran? Pues yo creo que depende mucho de que averiguemos qué vehículo es exactamente. Ah, vale. O sea, ¿tú crees que la clave puede estar en el vehículo? Sí. De hecho, era una de las preguntas que te iba a hacer, si es importante saber el vehículo en el que están. Sí. Vale. ¿El vehículo es marítimo? ¿Es un barco? No estaba previsto que fuera así, así que yo lo voy a descartar. Vale. ¿Y es un avión? Es un avión. Sí. Vale. La causa de la muerte, en este caso, ¿se debe a la presión del avión? No. Vuelvo a leer el enunciado, ahora que sabemos tantas cosas. Dice, Estamos hablando de que hay una intencionalidad por parte de Miguel. Es más, después no habla aquí de homicidio, sino que el final del enunciado dice, suspira de nuevo, pone la radio, y en ese momento pone la radio, está en el avión, pone la radio. Bueno, pone la radio y hemos dicho que, hombre, alguien puede decir, a lo mejor es la radio del avión, a lo mejor era el piloto y es su compañera. No, no es el piloto. No es la radio de intercomunicación. Porque acabo de preguntar, Joan, por ejemplo, de Barcelona, preguntaba si era un boletín de noticias, y he dicho que sí, que es viable que sea un boletín de noticias. Pone la radio y en ese momento lo que oye, vuelve a confirmarle que nadie le iba a culpar de aquel asesinato. No sé si eso tira por tierra los planes que tenías, Fran, o preguntabas de momento así, para trancear por vehículos. A ver, el asesinato que comete es el de su mujer. Sí. ¿Y el avión ha tenido un accidente? Sí. Vale, lo que él está tranquilo es porque él mató a su mujer, y al haber habido un accidente, la causa no se va a investigar. Ha sido oficial, digamos, que ha habido un accidente de aviación, y entonces él va a librarse por eso. Vamos por partes. ¿Ha habido un accidente? Sí. ¿Él cree que se va a librar porque no se va a investigar ya que ha habido un accidente, y se va a dar por hecho que ella ha muerto como consecuencia del accidente? No. Vale. Porque además, si hubiera muerto como consecuencia de un accidente, a no ser que Miguel se las hubiera apañado para provocar el accidente... No, pero yo no le dije que la había matado previamente. Sí, no, 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 previamente no. No la ha matado previamente. Vale. Además, ten en cuenta que si pone la radio, si él está allí en el avión y el avión ha sufrido un accidente, no hace falta que la radio le diga que ha sufrido un accidente. ¿No? Y él, en cambio, dice... Pone la radio y en ese momento lo que oye, vuelve a confirmarle que nadie le va a culpar de aquel asesinato. De todas formas, Fran, te llevas un número, ¿eh? Porque era muy importante lo del vehículo, era muy importante saber lo del avión, accidente de avión. Lo que pasa es que yo creo que a partir de aquí está la paradoja. Pues aquí me planto porque la verdad es que lo tenía más o menos lo del accidente de avión, pero ya me has desmontado al decirme que no era por el asesinato. Bueno, pero hemos estado muy cerca. Fran, muchas gracias, un abrazo. Venga, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, adiós, buenas noches. Parda, le has contado que la semana pasada hicimos eso que tanta rabia, cuando despertamos a Raquel Máscara, que a Rachel le hicimos eso que tanta rabia, que odia. Edgar nos dijo la parada que el que lo odia es que te da asco, dijiste. Me da cosa, me da... ¿Le da de entera como cuando se te rompe la tiza en la pizarra o las uñas? Las uñas, tanto, sí. No puedo con eso, ¿eh? Es de las cosas que más me duelen en el corazón. ¿Con lo de la pizarra o con cuando...? No, no, con la ASMR. Con la ASMR. La SMS. Como cuando decimos, Raquel, juli. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí vamos a poner nerviosos a Edgarito. Ya, me da un poco de pena. Ya. Buenos días. Pero bueno, oye. Sí, pero esto es normal. ¡Aguzu muerto! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿A que nadie había hecho en ASMR un me cago en su muerto? Pues no. ¿A que nunca la vida? Es ASMR agresivo, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un transgresor. Es un innovador aquí el pajarraco. Oye, Raquel Mascara, ¿sabes más o menos de qué va la historia esta con la que estamos jugando? Con la que estamos investigando en el juego de los detectives, ¿o no? Pues la he escuchado a medias. Un poco, un poco, a medias. Sí. Vamos a hacer una cosa. Te la cuento de pe a pa, lo que sabemos, en dos minutos y después seguimos investigando, ¿vale? Venga. Venga, hasta ahora. El juego de los detectives. 4 y 35, 3 y 35 en Canarias. Si a veces nos vamos aquí en la cadena SER, estamos jugando a los detectives con, ya hemos saludado, hemos despertado a Raquel Mascaraque, también como cada día con la complicidad vuestra por parte de Edgarita y de La Parda. Raquel, me decías que no estabas del todo al corriente porque te acabas de incorporar. Mira, el primer día es el título de la historia, que parece una cosa y después es otra y después aparece una sorpresa quizá, una sorpresa más todavía. Se habían casado, ese era el primer día que Miguel se despertaba junto a Elena. Él mira por la ventana y respira hondo. Antes sí tenía aquel paisaje idílico con el que había soñado toda la vida, el que solo había visto los folletos de las agencias y blogs de viajeros. Y es cuando le toma otra vez el pulso a Elena, a su mujer, y comprueba que está muerta. Y dice el enunciado, no había fallado. Suspira de nuevo, pone la radio y en ese momento lo que oye, vuelve a confirmarle que nadie le va a culpar de aquel asesinato. Sabemos que están en un avión y que el avión ha tenido un accidente. Si se os ocurre alguna, bueno, mientras voy a saludar voy a incorporar a Javier de Sevilla, siguiente detective, 900 100 800. Hola Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes tú alguna idea, alguna hipótesis ya para cerrar esto o no? Pues la verdad es que me han ido cambiando según me han ido preguntando los anteriores. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estoy en, si es un vuelo comercial en el que ellos van o es un vuelo turístico. Es decir, es una avioneta en el que han tenido el accidente o es un avión donde iban 200 personas más porque van de Madrid a Hawái. Yo solo te puedo responder si no o carece de importancia y diría que para este caso, para la paradoja de este caso que está en la última frase que dice, vuelve a actuar, que nadie le va a culpar de aquel asesinato. Yo diría que esto no tiene mucha, mucha importancia. Vale, porque el asesinato del que no le van a culpar es del de su mujer. Sí. Vale. Pues estoy roto completamente. Porque mientras estabas esperando has tenido que cambiar ahí mucho de, cambiado como dos o tres veces de objetivo, ¿no? Sí, sí, varias veces. Ya, claro. Y claro, los de la radio, lo que me deja un poco, que no sé si, como es un volentín de noticias, si ha podido hablar de, a lo mejor, de algún tipo de envenenamiento o algo de la comida, del manejado, del avión. No han hablado de eso, de ninguna intoxicación, esa era una de las, antes de saberse que era un avión, ta, 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 sí que habían preguntado por aquí si había muerto intoxicada por si en la radio, que son las noticias, ¿eh? No es la radio de comunicación interna del avión con torre de control ni nada, por si en las noticias se hubieran hablado de una intoxicación masiva del tipo que sea, hemos dicho que no. No, no, no. Vale, ahí eso no lo había escuchado yo. Bueno. Me había puesto fuera. Vale, vale, vale. Muy bien, Javier. A ver si en lo siguiente tienes más suerte. A ver, muchas gracias, un abrazo. A vosotros. Hasta luego, adiós, buenas noches. Si os ocurre algo así para, a lo mejor para rematar. Sí, venga, Raquel. La asesina después del accidente. Sí. Un punto para Raquel. Un punto, venga. Mi boleto. Un punto positivo. Mi número. Un punto positivo, un churri punto, ¿eh? Para Raquel Mascaraque. Te quedas en cero porque era menos uno por hacer el ASMR. Exactamente. Bueno, bueno, recuperado. No, no por eso, sino porque además también le he dado antes uno a la parda, pero lo que pasa es que después, al hacer la lista oficial para el sorteo, como todos aquellos que tienen alguna vinculación con el programa, los tengo que apartar. Pero motiva. Sí, 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 por eso es. Como cuando le pones una pegatina a un niño en la mano, un fumet que se dice aquí en Cataluña. Exactamente. Como cuando te ponen el sello de la discoteca, ¿no? Eso. Porque sabes que puedes, aunque después no vuelvas, casi nunca vuelves, pero sabes que en algún momento puedes llegar. Pero puedes. Puedes, puedes. Eso es lo importante. Que entras y te dicen, es consumición obligatoria. Digo, no te lo crees que voy a ver. Ariel de Vigo. Ariel de Vigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenos días. Buenas noches al querido grupo de Madrid y Barcelona. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien por aquí. Muy buenas chicos, muy buenas pardas, Raquel, Algaritas. Algaritas, Algaritas, Algaritas. Algaritas, sí, Algaritas. Bueno, bueno, bueno. A todos, a todos. Bueno, Ariel, oye, no sé por qué, qué conexión acabo de hacer ahora mismo, pero déjame, déjame que abra un paréntesis. No sé si, bueno, tú como uno de los incondicionales oyentes habituales clásicos ya de este programa, a lo mejor recuerdas… Le vas a preguntar por lo del tango. No, 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 no era mi intención, no era mi intención. Esa hubiera sido, no hubiera tenido que excusar la conexión rara que habría hecho entre la pregunta que dejó puesta aquí en el tablero este de intercambio de dudas y respuestas, Algaritas, sobre el origen real del tango, si es uruguayo o argentino. No, no te voy a preguntar sobre eso. Bueno, bueno. Apelo a ti, pero solo en calidad de uno de los oyentes así clásicos ya del se amanece incondicional. Es que, por un motivo que después ya os contaremos, estamos buscando a un amigo, ¿os acordáis de la historia de quien nos llamó una noche desde un chiringuito en una playa de Huelva? Diciendo que… Tengo el teléfono de él. ¿Cómo? Tengo el teléfono de él. Vale, es que lo estamos buscando. ¿El de Punta Umbria? Sí, 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 el de Punta Umbria, el de Punta Umbria. Que le mandaste los libros… Claro, Ernesto, Ernesto de Punta Umbria… Ernesto de Punta Umbria, sí, tengo el teléfono de él. Claro, tienes el teléfono porque tú también le enviaste a alguno de los libros. Sí, exactamente, le enviamos unos libros que teníamos y hemos quedado en contacto y cada tanto nos saludo. Vale, 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 vale. Oye, pues entonces… Se lo paso después a producción. Sí, por favor, por favor, porque es que tenemos… Joder, qué bonito. Claro, es que tenemos un mensaje para Ernesto de Punta Umbria que había abierto… Que no está más en Punta Umbria. Lo sé, eso lo sabemos, pero a partir de ahí le habíamos perdido la pista. Lo digo porque tenemos un mensaje para él, a través de aquel testimonio que dijo, no, a mí me da igual. Si yo lo único que quiero es, no recuerdo en qué participó, quiero un número para ver si consigo un libro, porque no hay nada que me dé la vida más que un libro. Y nos habló de su citación, que le habían acogido en un chiringuito en el que oficiosamente hacía de vigilante por las noches y aparte de eso le dejaban cobijo y vivía medio allí. Y te dijo una cosa más. Tú le preguntaste qué tipo de libros. Esos que tienen una palabra detrás de la otra. Exactamente. O sea, cualquier libro. Ese es buenísimo, es verdad, que dijo eso exactamente. Y entonces eso, de forma voluntaria, generó una cadena de lo que se conoce como una cadena de favores, de solidaridad, por parte de muchos de vosotros, de los oyentes, que dijeron, ¿dónde está Ernesto? Queremos enviarle libros a Ernesto. Y tenemos desde entonces… Bueno, sé que Ernesto se había intentado poner en contacto con nosotros. Lo único que lo había hecho, a través de una de las vías que no… Cuando antes ha dicho la parda lo del teléfono del WhatsApp, es una de las vías donde se acumula tantos mensajes que después no podemos discernir. Y buscando, buscando, nos hemos encontrado con un mensaje de Ernesto de julio. Pero desde entonces no hemos conectado con él. ¿De Ernesto o de julio? No, de Ernesto desde julio o el mes. Nos había enviado un mensaje… Bueno, ahora hablamos contigo. Después, cuando no cuelgues… Cuando, que yo sepa, sigue siendo oyente un poco más esporádico. Sí, va, fenomenal, fenomenal. Yo le suministraría el teléfono porque él es oyente y está en contacto permanente. Genial, genial. Bueno, si fuera esta una de las noches esporádicas, que a veces se da este tipo de situaciones mágicas, pues también que Ernesto intente ponerse en contacto con nosotros. Claro, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, esto, cerrado el paréntesis, volvemos a nuestro… que no suene esto a efecto… al servicio de socorro de Radio Nacional de España, ¿eh? No, 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 no. No es para nada urgente ni nada de eso, ¿eh? No, no. Es para algo muy bueno, es para algo muy bueno. Sí, sí, claro, claro, claro. Que no se alarme nadie, que no se alarme nadie. Que se trata de ayudar siempre, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Ernesto te iba a decir, Ariel, ¿qué piensas tú sobre la historia esta del primer día, el matrimonio, la muerte de Elena? ¿Sabes qué? Yo no sé si estoy un poco equivocado, pero esto me parece que al guionista lo ha inspirado un poquito el tema de la Comunidad de la Nieve, aquel accidente de los chilenos, aquella situación. Sí, me cheira por ese… como dicen aquí en Galicia, me cheira por ese lado. Vale, vale, vale. Y entonces, ¿cómo encajaría dentro de ese contexto? Si fuera así, más o menos, dentro de ese contexto, hay un accidente aéreo, en el transcurso de ese accidente aéreo, la mujer puede haber quedado, no sé, pues malherida o algo, y él haya, no sé, si es con nieve, nieve, o con algún otro elemento… Bueno, sí, es un paisaje idílico, podría ser también, porque el paisaje, como tal, es idílico, lo único que es dramático el momento que están viviendo, pero el paisaje es idílico. El paisaje de los Andes era una zona hermosísima. Claro, claro, claro. Sigue siendo, claro. Y Sierra Nevada también, quiero decir que es donde está rodada la película, pero sí, vale, en los Andes, imagínate. Bueno, algo en Chile también han hecho. También, 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 sí. Bueno, lo que quiero decir es que puede haber aprovechado y que la mujer no estuviese del todo… o estuviese semi-inconsciente o tal, y haberla asfixiado con nieve, por ejemplo. Vale, entonces él ha aprovechado, dices tú, la ha matado porque ha aprovechado la circunstancia, sí. Sí, porque además dices ahí en el enunciado que él vuelve a comprobar el pulso. Sí, sí, sí. Es decir, que lo había hecho con anterioridad. No, no, él lo ha hecho, bueno, con anterioridad al despertar que tiene, mira por la ventana, es la ventana, pero del avión sin estrado, paisaje idílico, comprueba otra vez el pulso y oye en la radio, ¿qué oye en la radio? La radio oye el tema de que los están buscando o que saben que ha habido un accidente y que ha habido… o que se supone que hay gran cantidad de muertos en ese accidente y demás. Ya, pero es que aquí lo que oye la radio es fundamental para que él sepa que nadie le va a culpar por aquel asesinato. Antes lo que decía un oyente sin concretar, lo de los Andes, etcétera, decía, hombre, porque como ha habido un accidente de avión, va a pasar como una de las fallecidas como consecuencia del accidente. Pero hemos dicho, no. Sí, bueno, lo que ha habido es un temporal de nieve y se estima que han… Pero entonces tú crees que él va a… él ya sabe que ha tenido el accidente, por lo tanto no hace falta que la radio le confirme eso. Bueno, yo lo que recuerdo en el accidente aquel fue que lo que escuchan es que no los están buscando más. Ah, eso cambia. Es decir, que han suspendido la búsqueda. Eso cambia. Han suspendido la búsqueda. Eso cambia. Y entonces lo dan por desaparecidos barra muertos, digamos, ¿no? En este caso, la mujer no estaba muerta, él le echó una manito. Sí. Que yo lo he estudiado en algún momento con Marcela, pero es difícil conseguir nieve. Hombre, pero ten en cuenta que el guionista, que no te pone ni un pero a lo que dices, salvo que el guionista, por ser un poco ya precisos hasta el grado de la pejiguería, si quieres, que había visto una razón compasiva en el hecho de que Miguel acaba con la vida de Elena, porque se lo pide, se lo pide porque, ya, ya, no, no, ya, no, pero en este caso es porque Elena, malherida, se lo había pedido, que acabara con su vida. Y por eso dice, él no ha fallado, claro, eso es. Y ella le adelantó un poco las secuencias, le adelantó unos minutos de metraje y la le quedó antes. Pues, ¿qué os parece, Edgarita? Un aplauso, sí. Sí, Raquel Máscara, que tú lo ves bien también, ¿cuadra todo? Sí. ¿Seguro? No lo esperaba, ¿eh? Pues no. ¿Seguro? Ahora suéltame un no como Edgarita, ¿eh? ¿Eh? Ahora suéltame un no como Edgarita, pobrecito. ¿No veis que hay algún cabo suelto por ahí o no? Sí. Sí, ¿cuál? Que le asesina después del accidente. No, claro, sí, le asesina después del accidente, porque como tienen el accidente, no, ese no es el cabo suelto, si es que hubiera alguno. Como tienen el accidente, ella queda malherida, entonces le pide ella, sufriendo, a él mismo le pide que acabe con su vida y él la mata, después del accidente, claro. Sí, sí, sí. Lo que oye en la radio es que, como muy bien decía aquí Ariel, han suspendido la búsqueda, él piensa que no lo van a encontrar jamás y, por lo tanto, a él no le acusarán nunca de ese asesinato. Claro. O sea que ahí no hay cabo suelto. ¿Veis alguno? El único que yo veo es que antes has dicho que se parecería más a una intoxicación. Se parecería más a una intoxicación porque también es viable que ella fuera alérgica y le da algún alimento. Bueno, que le da una barrita de cacahuetes. Una barrita de cacahuetes, por ejemplo. Lo que pasa es que Ariel lo ha llevado a la hoga con nieve. Vale, pues también. Entonces no hay... ¿Le damos el sí? Sí, sí, sí. Aplausitos, aplausitos. Aplausitos, aplausitos para Ariel. Muy bien, muy bien. Qué bien hemos empezado el año. Ariel, tenéis un número. Ariel y Marcela, tenéis un número para el primer sorteo de este año. Primer sorteo, segundo ya de este año. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Una alegría. Enhorabuena. A ver si damos con Ernesto. El de los libros. El resto, el de los libros. O me llaman o me quedo en línea, como prefieras. Muy bien, te quedas en línea, así te parece. Ok, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego, hasta ahora. A ver... ¿Habéis hecho más compras de las necesarias estos días, Edgarita? Para Raquel, a ti también te pregunto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Muchas más? Sí, más que en otras épocas del año, sí, sí. Sí, pero de regalos, de autorregalos, de alimentación, de todo tipo, ¿dónde os habéis pasado? En la alimentación. Bueno, más que en la alimentación, en la hidratación, ¿no? Sí. En la hidratación. También. Es importante, sí. Ambas son correctas. Bueno, el alcohol deshidrata, Héctor. No sé si te refieres a eso. Sí, técnicamente es verdad. Pero el alcohol deshidrata. Bueno, oye que... Pero yo no he dicho alcohol, pero qué... No, estábamos hablando de agua. Sí, sí. Con gas. Con gas. Bueno, así que es evidente que estamos pasando. Ahora afrontamos la cuesta de enero, pero también están las rebajas y ayer ya hemos hablado aquí incluso de lo que dicen las estadísticas que nos gastamos cada uno de nosotros en las compras, las compras de esta Navidad. A Raquel Mascaraque, que siempre la presentamos como periodista especializada en psicología emocional, también la conocemos por ser especialista en marketing sensorial. Así que, qué mejor interlocutora para hablar de esto de las compras compulsivas, ¿no, Raquel? Sí, sí, sí. ¿Por dónde empezamos? Pues, bueno, es cierto que es que en esta época del año la gente gasta mucho más. Y, bueno, ya sea la decoración, ¿no?, que han hecho en Navidad, que hay gente que decora sus casas, que aparece de cuento, o las compras, autorregalos, lo que has dicho, ¿no? Pero vamos a ver un poco por qué hay gente que no puede parar, ¿no? Estas personas que ya se convierten en compradores compulsivos. Y es que actos como comprar liberan en nuestro cerebro dopamina, que comúnmente es conocida como la hormona de la felicidad, pero, ¿no?, este neurotransmisor tiene una misión más importante. Y es que nos motiva para conseguir algo que consideramos bueno, pero también para evitar algo malo. O sea, que no solo aparece para motivarnos cuando queremos conseguir algo, sino también cuando queremos evitarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en el supermercado un carrito de chocolate gratis y te encanta el chocolate, pues ir corriendo a por chocolate gratis, ¿no?, ese acto de correr está motivado por la dopamina. Pero si ese carrito es de brócoli, el hecho de girar en el primer pasillo que puedas y salir corriendo porque no te gusta ni el olor, también está motivado por la dopamina, ¿vale? O sea, que nos genera el placer de hacer algo, no nos genera el deseo. Oye, que a alguien también a lo mejor le puede motivar lo del brócoli. Sí, 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 claro. Un abrazo y un saludo. A mí el brócoli me gusta, ¿eh? A los cultivadores de brócoli, pero claro, sí, sí, en términos generales no es lo mismo que el chocolate. Claro, es eso, o sea, fumar tabaco. O sea, la persona que ha fumado varias veces desea... Hemos pasado de chocolate a fumar, ¿eh? Bueno, a ver, sí, 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 hemos pasado, hemos pasado. Claro, porque no implica que sea bueno, o sea, la persona desea un cigarro, pero esto no implica que le produzca placer. O, ligándolo a las compras, desea seguir haciéndolo, aunque termines sintiendo culpa porque te estás gastando demasiado dinero y ya no te caben más camisetas en el armario o más de lo que sea. Entonces, la dopamina se libera para motivarnos a algo, no se libera cuando ya lo hemos realizado, ¿no? Es la anticipación de conseguir algo, no la satisfacción cuando lo tienes. O sea, y esto tiene una relación directa entonces con lo de las compras porque funciona igual, igual que nos decías de lo que ocurre en el supermercado o cuando vamos a fumar. Claro, según varios estudios, pues el consumismo excesivo, hay veces que se relaciona por lo general a estados de ánimos depresivos pues por motivos de trabajo en los hombres y problemas de baja autoestima en las mujeres, ¿no? Al final es una manera de evadir estas emociones o de no reconocer el problema. Es como un poco poner un parche bajo pues chutes de dopamina que te hacen sentir bien pero durante poco tiempo. Entonces tienes que volver a ello, ¿no? Es encontrar la manera de pues quitarte la sensación de frustración y ansiedad, aunque sea solo un ratito. Y es ahí donde se convierte en un problema, quiero decir, que nunca uno queda satisfecho porque solo sirve para un ratito y a lo mejor genera incluso mayor ansiedad para volver a intentar satisfacerlo de la misma forma. Entra uno en el círculo vicioso. Sí, tal cual. Es un poco síndrome vicioso al final. Uy, síndrome vicioso. Círculo vicioso, ¿no? El síndrome de compra compulsiva, sí, sí. No sabía yo que se llamaba oniomanía. Oniomanía se llama. Sí, el síndrome de compra compulsiva es oniomanía y al final es un trastorno psicológico que está relacionado con esa incapacidad de resistir el impulso de compra, ¿no? O sea, al final estas compras te generan una satisfacción inmediata pero breve y luego aparece ese sentimiento de culpa y se suele relacionar con el sentimiento de vacío que se intenta cubrir un poco comprando objetos que en realidad no necesitas pero te ayudan a no enfrentarte a aquello que verdaderamente es el problema. Oye, ¿existe un patrón de comportamiento? Bueno, no sé si esto, si existe como tal, nos puede servir para autodiagnosticarnos. A lo mejor algunos de nosotros no somos conscientes de eso. Sabemos que en algunos momentos tal, quiero decir, si no hemos entrado en una espiral muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Pero a lo mejor no somos conscientes de cómo en algunos momentos de nuestra vida vamos en búsqueda de la felicidad que no encontramos en otros ámbitos porque la satisfacción de la compra nos la produce o puede sustituirla de forma momentánea. Sí, sí, sí. Según el estúdico de Jessica Bolton hay cuatro fases principales, ¿vale? El primero es la anticipación. Entonces tú ya empiezas a pensar sobre ese producto en concreto o simplemente piensas en comprar algo ya. Así en general, lo que sea. Sí, ya piensas, se te mete en la cabeza la idea de comprar, 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 comprar y no sale. Entonces empieza la preparación, que empiezas a planear dónde y cuándo comprarlo, empiezas a mirar en detalle el producto o cualquier cosa, planeas cómo lo vas a pagar y ya después llega la compra, que al final es la experiencia más esperada y excitante, ¿no? Te acabas resultando muy, muy placentera porque llevas esperando con ganas este momento, pues, bueno, mucho tiempo o no tanto, ¿sabes? O días solo. Y después, que esto yo creo que aquí es el punto importante, ¿no? Como el punto de inflexión que tenemos que tener en cuenta, llega la decepción. Porque suele venir ese sentimiento de culpa, de decepción o incluso de ira por no haber podido controlar ese impulso y haber gastado otra vez de más en algo que no necesitas. Y entonces al final, aunque haya ira y haya culpa, otra vez vuelves al bucle y empiezas a la anticipación de pensar en comprar. O sea, se te va la culpa de comprar volviendo a pensar en comprar de nuevo. Fíjate que esta de la decepción, al menos yo, no sé si a vosotros os pasa algo parecido, la tengo más relacionada con la compra no compulsiva, sino impulsiva. Quiero decir, cuando estabas describiendo todo eso, me estaba poniendo en situación, estás viendo la tele, la tienes ahí puesta, de fondo, de madrugada, teletienda, del que ha analizado mucho la teletienda en sus monólogos, Edgarita. Te venden el No Wet Wonder 4, que no sabes exactamente para qué. La batamanta. También, pero a veces es que no sabes exactamente para qué lo necesitas siquiera. Pero tú mismo te excusas con una necesidad y con lo bien que te va a ir ese producto. Después, claro, cuando te llega, es un poco... La baba de caracol, eso es... Claro, de tecnología chichinago, que no sirve para nada, ¿no? No sé si tiene algo que ver también con todo ese proceso. Raquel. A ver, no es el mismo proceso porque es algo más esporádico y al final te puedes sentir como más tonto, ¿no? De, joder, ¿cómo he caído en esto? ¿Cómo me he gastado el dinero en esto? Y lo otro es más un problema que realmente se tiene que tratar en terapia con un profesional porque estás tapando otros problemas que hay que desvelar. Quizás esa compra impulsiva también, ¿no? Está intentando hacerte mirar a otro lado porque sí que es cierto que comprar nos genera, ¿no? La anticipación de comprar, hemos dicho, esos chutes de dopamina, esa motivación para hacerlo. Entonces, a lo mejor sí que estás desviando la atención. Mi madre siempre dice que antes de una compra importante te lo tienes que pensar varias veces. Es una decisión importante. Dice, nunca digas que sí en el momento. Ya, está la trampa de si nos decimos, ¿no? Es que hay que pensárselo varias veces, pero quizá hay algo dentro de nosotros que, no, pero es que es una oferta que no puedo dejar pasar. Porque a lo mejor si me lo pienso mucho, mañana ya no está esa oferta. Mira, a mí me ha pasado con unas plantas, porque es que me cargo todas las plantas, ¿vale? Todas. Sí, bueno, es que, no sé, yo lo intento, pero casi todas se me mueren, casi todas. ¿Has probado con las artificiales? Estoy mirando con plantas artificiales y empecé en el Black Friday a mirar. Si las matas tiene mérito, ¿eh? Y yo dije, guau, me la compro porque mira, está de rebajas y tal, pero no me convencía ninguna. Y yo decía, la compro porque está de rebajas y no va a volver a estar de rebajas. Bueno, pues no lo compré porque dije, espérate Raquel, porque no te convence ninguna de estas plantas. Y miré ayer y seguían con las mismas rebajas que en el Black Friday. O sea, no han quitado ese descuento. La demanda de las plantas de plástico no es que estén muy importantes. No, pero a ver, ahí ahora he visto, ¿eh? Me he informado por ahí que hay, no, ni de plástico ni de tela exactamente, pero hay, yo qué sé, la flor seca para entendernos, ¿no? Que sí que es natural, pero que no requiere de mantener. ¿Has probado con esas? Sí, esas son preciosas. Lo que pasa es que yo necesito plantas grandes. Ah, vale, vale. Tengo plantas grandes en casa y soy buenísima disecándola. O sea, tengo plantas que están disecadas. O sea, no mueren, siguen teniendo su hoja y eso, pero están secas. Yo no sé cómo lo hago. Ya, claro, plantas grandes es lo que te pasa por vivir en la hacienda esa donde vives. Mi amigo de Pílulas también tiene plantas grandes y al final de agosto es cuando... Oye, ¿qué podemos hacer si nos identificamos, nos detectamos con todo esto que nos decías antes del comprador compulsivo? Bueno, pues intenta hablarlo con algún familiar o con algún amigo o amiga y si te has identificado, lo bueno sería que vayas a terapia para intentar destapar estos problemas que realmente puedes estar ocultando a través de estas compras. Sí, lo que pasa es que uno a lo mejor no es consciente nunca de que tiene un problema porque cree que es una cosa... Hombre, a no ser que te quiebre totalmente la economía, ¿no? Pero que quizá puede pensar que es una cosa menor estar dentro de este mundo. Sí, por eso es bueno también que las amistades estén ahí al tanto. Ya, para decir, oye, ¿tú crees que es normal que haya comprado tres vitrocerámicas en la última semana? Y ya, que alguien te advierta. Muy bien, Raquel Mascaraque, ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, chao, chao. Hasta la próxima semana. Ya veremos cómo te saludamos, ¿eh? A ver si ponemos de... Hay que despertarla con una bocina de camión. Ah, pues mira, la próxima semana seremos contundentes. Hasta luego. Chao, chao. Edgarita, Parda, no os vayáis muy lejos. Venga. Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.